Fueron dos cargas de pentolita las que arrojaron en el atentado ocurrido en la ciudad de la Urdesa Norte. Así lo detalló la unidad especializada del GIR. Veamos. Fue una madrugada de terror para los habitantes de Urdesa Norte en la ciudad de Guayaquil. Una detonación proveniente desde la calle los levantó desde sus camas. Personal del Grupo de Intervención y Rescate, GIR, acudió al sitio logrando constatar que se trataba de un atentado con explosivos de alto poder. La destrucción de un vehículo que presumo no era en contra de ese vehículo, como le digo, arrojaron la carga explosiva fue por el temor que ya venía el propietario del inmueble en precipitada carrera y lo arrojaron simplemente. Según lo que habrían captado las cámaras de seguridad, un desconocido arrojó un objeto sobre este balcón, pero por algún motivo nunca detonó. Y efectivamente se trataba de una carga explosiva donde su carga principal era una pentolita de 450 gramos. Esa primera acción puso en alerta a los ocupantes del inmueble, quienes se apresuraron en salir para enfrentar al agresor. Este personaje intentó lanzar el segundo explosivo, el cual sí detonó, provocando daños en la calzada y en un vehículo parqueado en ese lugar. Pero no habría alcanzado su objetivo real. El sospechoso emprendió carrera y en su huida fue perseguido por guardias de seguridad de la zona. En el camino dispararon con intenciones de evitar la salida del implicado, pero logró evadir el control. Hasta el momento se investiga cuáles son las causas que hay detrás de este hecho. Si existiría algún tipo de represalia, de amenazas por parte de vacunadores o si es con alguna otra intención. Cabe destacar que en esa misma calle del adentado, a escasos 50 metros de distancia, se encuentra una unidad de policía comunitaria. Informó José Morales.